¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video para el canal y en este video les traigo cómo conseguir la primera espada del evento RB Battles. Como pueden ver tenemos tres espadas y en este video les voy a enseñar a cómo conseguir la espada de color verde. Así que bueno, para esto te estarás preguntando cómo se consigue la espada Merced. Bueno, para esto tenemos que ir al juego que se llama ROBEATS que este juego se los voy a dejar en la descripción de este video y ustedes tienen que entrar a este juego porque en este juego se puede conseguir esta espada. Así que ahora mismo vamos a entrar. Pero también antes de comenzar con el video me gustaría que dejen su like, se suscriban si no lo están y activen la campanita para que no se pierdan de ninguno de mis videos. Y ahora sí vamos a comenzar con este video que está buenísimo. Vamos a conseguir una espada que está genial. Ya acabo de entrar al juego y bueno, lo único que tenemos que hacer es cuando entramos tenemos que ir a la parte de una máquina que hay por acá porque vamos a poner un código que es esta máquina que está aquí. Nos acercamos y bueno tenemos que ponernos acá arriba y apretar donde dice dance. Una vez que hacemos esto tenemos que hacer. Bueno gente, una vez que estén acá y hayan apretado donde dice dance, lo que tienen que hacer es poner un código y para esto tienen que hacer dos veces arriba, dos veces abajo, una a la izquierda, otro a la derecha, dos veces, izquierda, derecha, dos veces, después la tecla B, B alta y la tecla A. Una vez que hayan hecho esto ya hemos conseguido un baile que es secreto y nos aparece este cartel, el primer paso hecho del evento. Así que bueno, una vez que hayan hecho esto tenemos que ir a la parte donde dice donde dice back, o sea volvemos para atrás y ahora vamos a poner la parte donde dice play para hacer la segunda parte para poder conseguir la espada. Y ahora sí, para conseguir la segunda parte, una vez que ya tenemos el baile, listo, ya lo conseguimos, ahora vamos con la segunda parte. Para esto tenemos que ir a la parte donde están las canciones y donde dice name, o sea nombre en inglés, tenemos que poner el nombre, tenemos que buscar un juego, o sea una canción que Bueno gente, bueno, tiene que conocer, tienen que controlar a la pierna Bится, donde sí, bueno, pues, bueno, ya tienen que internet, y bueno, hasta que esto ahí es el tema, pero entran a que empiece, y bueno, entonces, lo único que tienen que hacer, espero severe streak aquí, también puedan jugar, pero no hace falta que jueguen, solamente quité entren y esperen a que acabe el juego ya estarían completando la primera canción están en mi suerte cuando les voy a hacer un poco acá Pero bueno, solamente hasta que acabe Y después les digo la segunda canción Así que bueno, esto lo voy a poner en cámara rápido O si no, lo corto para que no se haga tan largo el video Bueno gente, acaba de terminar la primera canción Y ya la tenemos completada Así que bueno, vamos a poner back Solamente salimos para atrás Y ahora vamos a hacer la siguiente canción Bueno, la segunda canción es Esta de aquí que se llama Crab Rave Así que vamos a poner play Y esta sería la segunda canción para completar Tienen que hacer todo lo que hicimos en la primera canción Solamente entrar y esperar a que acabe Y ya tendríamos completado la segunda canción Así que bueno, voy a ir a completarla Y esperamos, o pueden jugar O solamente quedan esperando hasta que acabe Bueno, ya ha acabado la segunda canción Y ya la tenemos completada Como pueden ver Así que bueno, ya está Y ahora vamos a poner back Y listo Ya hemos completado Y ahora sí, vamos a ir con la tercera canción Bueno gente, ahora vamos con la tercera canción Que es esta de la cara de este hombre Así que vamos a poner join Que de todas formas también se llama White Y se lo voy a dejar escrito En la descripción de este video Les voy a dejar todas las canciones escritas Para que ustedes puedan entrar y puedan jugar Así que vamos a jugar Se llama White Se lo voy a dejar escrito en la descripción de este video Para que ustedes puedan entrar Para que ustedes puedan buscar las canciones y jugarlas Ahora sí, tenemos que hacer lo mismo También les quiero confirmar Que lo hagan en el orden correcto Porque si no, no van a poder conseguir la espada También quiero decirles Que no se pueden salir del servidor Porque si no, van a perder todo el proceso Y van a tener que entrar de vuelta Y tienen que hacer todo de vuelta O sea, todos los procesos que hicimos anteriormente En orden Así que no salgan del servidor Quédense en ese Porque si no, no van a poder conseguir la espada Como corresponde Así que bueno Ahora sí, seguimos jugando Si queremos, jugamos Si no, esperamos a que la canción termine Y bueno Ahora sí Después les digo cuál sigue La última canción Les digo cuál es También quiero aclararles Que no importa cuántos puntos tengan Ni nada Solamente completen la canción Y jueguen O sea, que esperen a que termine Y listo Ya estarían completados Los pasos para poder conseguir la espada Del evento de Battle Bueno, sí Ahora sí Ya acaba de terminar la canción Y ahora vamos a buscar La cuarta canción Y última Porque son cuatro las canciones Que tenemos que completar Bueno, la cuarta canción Es esta que se llama Monday Que aparecen como unos monstruos En la portada Esta que se llama Monday Así que vamos a jugarla A poner ready Y ahora sí Tenemos que hacer lo mismo Que los pasos anteriores Con las demás canciones Nada más que esta es distinta Así que vamos a comenzar a jugar Si quieren jueguen Si no, esperen a que termine Bueno gente Ya terminó la cuarta canción Y ya la tenemos completada Bueno gente Una vez que hayan completado Las cuatro canciones En el orden que yo les dije Tenemos que venir A esta tienda Que hay acá Que es esta tienda Que está acá Tenemos que entrar aquí Y nos acercamos Y ponemos shop Bueno gente Tienen que comprar entonces La espada Esta camisa Que es amarilla Y estos lentes Y por último Tienen que equipárselo Pero como pueden ver Yo no puedo comprar Porque no tengo plata Así que Voy a tener que ir a juntar Las estrellas Y la plata Que me falta Para poder comprar Los lentes Bueno gente Lamentablemente Me acaba de pasar Algo horrible Y es que se me salió El juego Y por el internet Que se me cortó Y perdí todo el proceso De las canciones Espero que no les pase Eso a ustedes Pero bueno De todas formas No voy a poder conseguir La espada Y bueno Yo quiero subir Este video De una vez Así que no lo voy a poder conseguir Pero les voy a explicar Como ustedes O sea Cuando ya hayan completado todo Pero que no se les salga El juego Como a mi me pasó Tienen que equiparse O sea Van a la parte de inventario Y se equipan Las cosas que compraron Que eran La espada Los lentes Y otra cosa Que también me pasó Fue que no pude conseguir Más estrellas Para poder comprar Esta camiseta Esta camisa Que tampoco la pude comprar Porque sale 5 estrellas Y yo tengo 4 Y no la pude conseguir Pero bueno También les quiero decir Como conseguí Al menos 4 estrellas Y hablando con estas personas Que tienen un signito De exclamación arriba Solamente tienen que tocarlos Y les da Monedas O si no Estrellas O sea Estas personas Que bailan Para acá Tienen que tocar Y bueno Si tienen suerte Y les da estrella Yo conseguí 3 estrellas Más una estrella Que también pueden conseguir Haciendo las misiones Aperta donde dice misiones Y acá hacen estas misiones Y hay misiones Donde les da estrella Y bueno gente Resulta que conseguí 4 Y bueno También hay que equiparse Esa camisa Que no la voy a poder comprar Porque me falta una estrella Y no sé Como conseguir más Y de todas formas Si también quieren conseguir Más estrellas Tienen que comprar con Robux Y yo no tengo Robux Estoy pobre Son 15 Robux Perdón 50 Robux 15 estrellas Y yo no tengo 50 Robux Así que no puedo comprar Y bueno Ahora sí De todas formas Cuando ustedes ya han hecho Todos los pasos Que les dije anteriormente Tienen que salir De aquella tienda Que es donde nos Compramos estos accesorios Y nos equipamos Y tenemos que venir Hasta acá Y vamos atrás Donde hay Este como ascensor O no sé O un elevador Y acá adentro Le va a aparecer El signito De RB Battles Y ustedes tienen que hacer Click Y lo va a teletransportar A otro lugar Y ahí va a estar La espada Y la tienen que agarrar Y ya la van a conseguir Para su inventario De Roblox Bueno gente Lamentablemente Yo no lo pude hacer Ya que No funciona También Estuvieron diciendo Que estaba bugueado El juego Y yo no No he podido hacer Estas cosas La verdad que me llevó Mucho tiempo Y después se me salió internet Yo me quería morir Así que tengo mucha rabia Con eso Así que no sé Si voy a poder conseguir La espada Pero espero que ustedes Hayan entendido bien Y la puedan conseguir Como corresponde Y no como A mi que fracasé Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Como conseguir la espada Que yo no la conseguí Pero espero que ustedes sí No se olviden De dejar su like Suscribirse Si no lo están Y activar la campanita Para que no se pierdan De ninguno De mis videos Y ahora sí Nos vemos en el próximo Chao Chau 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 ¡Gracias!